Este 2 de noviembre, el Campo Santo en la ciudad de Bluefields se llenó de familiares quienes llegaron al sitio donde están enterrados los restos de sus seres queridos. ¿Qué debería significar para familias que han perdido a sus seres queridos? Bueno, para la familia significa mucho porque esa persona que está aquí es una persona que siempre la familia mantiene en recuerdo, con mucha memoria. A visitar a nuestros seres queridos aquí es un espacio donde nosotros podemos recordar esos bellos recuerdos de esa persona y no olvidarles de que esa persona para nosotros existe. Porque uno se muere cuando se olvida del familiar o del ser querido, pero uno sigue viviendo cuando uno siempre mantiene en memoria al ser querido. Nosotros venimos aquí todos los años porque a partir de 5 años tenemos a alguien que venir a ver aquí. Ella viene a ver a su mamá y pues yo vengo a ver la tumba de ella también, yo era el marido de ella. Entonces por eso venimos siempre año con año aquí. ¿Cómo la recuerdas? Siempre yo la recordamos como si estuviera viva. ¿Cómo era ella? ¿Qué recuerdos les trae el día de hoy? Ah no, pues era una señora muy atractiva, muy alegre y siempre estaba pendiente de todo. ¿Cuál es su mensaje a los familiares que muchas veces olvidan, por ejemplo, venir a limpiar tumbas y eso? ¿Cuál es su mensaje hacia ahí? Pues mi mensaje sería de que por favor, así como en vida, ay que apenas se muere alguien tan llorando y eso, pero eso es mentira porque al ratito ya se les olvidó todo. No, hay que seguirlo recordando siempre, aunque al tiempo, pero hay que recordarlo siempre, que no los abandonen así por así. A pesar que pasa el tiempo, los recuerdos de los que ya no están perduran en el corazón de sus seres queridos. Vine para darle esa honra y eso que ellos deseaban siempre de que los acordemos, pues, en las buenas y en las malas. Así que por eso lo hago hoy, pues, por ser un día de los difuntos. ¿De la familia solo usted vino? No, ya vino mi sobrina, ya vino mi sobrino y mi hermano, pero más tarde, conforme vaya el día, vienen otros, vienen otros parientes. ¿Qué llamador le hace a la gente para que también vengan y se acuerden de sus deudas? Bueno, que así como heredaron los consejos de ellos vivos y muertos y las cosas, pues, que lo hagan también en vida. O sea, ahorita que ellos están, pues, porque después uno no sabe cuando muere qué es lo que pasa. ¿A quién viene a visitar hoy? A mi mamá, a mi marido, a mi hermana, a mi sobrina, mi abuelita. Sí. ¿Hacer esta visita qué significa para usted? Ay, mucho pesar porque no lo tenemos ya, pero ya el recuerdo nunca falla. Siempre lo tenemos pendiente en la mente, en cada momento, porque a veces, uno necesita del cariño a la madre y yo le digo a todos esos hijos que se porten bien con su madre, porque es lo único que podemos hacer en esta vida, porque ahora estamos tan amenazados del tiempo, y hay los huracanes, los temblores, los incendios, guerras y de todo. Ya el Señor nos está arrepentiendo un poco, ¿verdad?, para ver si entendemos. Pero como somos desobedientes, entonces hacemos lo incorrecto siempre. ¿Qué llamado le hace a la gente de aquellas tumbas que están un poquito olvidadas, sucias? Sí, que vengan a limpiarlo, que si no está el doliente presente, pues el sobrino, el hermano, el primo, el tío, el amigo, la amiga, porque siempre tenemos buenas amistades. Gracias a Dios. This is the Bluefields, Naked Addiction.